¿Me extrañas? Si te extraño, no te extraño ¿Me escuchas? Si te escucho No te escucho ¿Me ves? Si te veo No te veo ¿Me hueles? Si te huelo No te huelo Los superhéroes Thor tiene un martillo Captain America tiene un... Escuro Yo tengo un escuro Yo tengo una pelota Voy a esconder los juguetes Debajo de la camiseta ¿Qué te gusta más? Me gusta más El hombro a mi raña ¿Qué te gusta comer más? Me gusta más comer Thor del jengibre ¿Cómo sabe Thor del jengibre? Sabe muy rico Aves Abeja, burro, casa, raro, elfante, foco, gato, hormiga, iguana, jirafa, cuala, león, moño, nube, ñu, oso, pelota, queso, rana, sol, tijeras, uvas, vaca, cuare, water, pulo. Esto es masc infrastructure Y Key fighting Aves Y con know ¡Central mingaine! El micó gallega aquí Un relato Un esmero Un esmero Huber Un esmero Nube, oso, pelota, queso, rana, sol, tijeras, uvas, vaca, waterpolo, xilófono. Yoyo, zapato, ¿qué es esto? Este es una beca, esto es una gato, tarea para la casa. Tarea para la casa, tarea para la casa, pelota, dardo, casa, tijeras, nube, zapato. Esta es una jirafa, este es un queso, tarea para la casa, ¿qué es esto?